¿Que si los aceites se comen? Sí, la mayoría de los aceites se comen. De hecho, si se saca de una planta y tiene el proceso debido, sin solventes y sin perfumes, prácticamente todos los aceites se pueden comer. ¿Por qué me hacen esta pregunta muy a menudo? En el caso de los aceites vegetales, muchas personas lo quieren para juegos sexuales y para sexo oral. Quienes no lo han probado para esos fines, pruébenlo y, por ejemplo, jojoba, aceite de semilla de uva y así hay muchísimos otros aceites, nuez, ajonjolí, dan una sensación especial y obvio que se pueden comer. No hay ningún problema con comérselos. En el caso de los aceites esenciales, lo ideal es disolverlos antes de comérselos. Alguno que otro se podrá tomar, uno que otra gota, sin sufrir daños, pero la mayoría de los aceites esenciales sí que hay que disolverlos para comérselos, pero la mayoría son comestibles. Los aceites sí se comen.